Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Fernando Calde, Córdoba Barrios. Yo soy del departamento de Atlántida, municipio de La Ceiba. Hoy voy a orar por la familia. Padre, te agradecemos principalmente, Señor, por las familias en Honduras y en Atlántida, Señor. Esas familias que están unidas, Padre Santo. Esas familias que están unidas para predicar de Tu Palabra y enseñar a las otras familias necesitadas, Padre. Te agradezco por esas familias que luchan el día al día, Señor Jesús, por Tu Palabra, Señor Jesús. Esas familias que no se rinden a pesar de las circunstancias, Señor Jesús. Esas familias que no se rinden a pesar de esta pandemia, Señor Jesús. No se rinden, Padre, sino que siguen predicando de Tu Palabra. Padre, ahora especialmente te pedimos por las familias necesitadas, Señor Jesús. Por los niños en Padre que ocupan a sus padres y a sus madres, Señor. Que los padres se han separado por egoísmo, Padre. Y han dejado a los niños en las calles, Padre. A esos padres, Señor Jesús, que mandan a sus hijos demasiado tarde a trabajar, Señor Jesús. Te pido por esas familias que ocupan alimento, Señor. Bendícelas, Señor Jesús, y guárdalas, Padre. Esas familias, Señor Jesús, que quieren escuchar de Tu Palabra, pero no pueden, Señor Jesús. Padre, te pido por esas familias, Señor Jesús, que no tienen dónde acostarse, Señor. No tienen un techo, Señor. Por esas familias, Señor Jesús, te pido por ellas, Padre. Para que puedan tener un techo donde dormir y una cama, Señor Jesús, para recostar, Señor. Señor Jesús, todo eso, Señor Jesús, te lo dejamos en Tus hermosas manos, Padre. No dejes que nuestros pecados nos separen de Ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.